¡Hola bebé! Te voy a cantar. A ver cómo te sientes, ¿ok? Jamás imaginé que llegara este día donde apostaría yo toda mi vida Por amarte y por hablarte otra vez, pero qué diablos yo perdí todo mi tiempo Y por mis errores ahora estoy sufriendo Quisiera regresar, pero antes de andar y salir de tu vida Ya andas solo, ay, quisiera llorar y sacarme de adentro Tus besos, tu cuerpo, antes de olvidar Quisiera contarte que no me gustó su final ¿Qué estás llorando, bebé? No llores Ya, ya acabé, ¿ok? Te vas a dejar con la naturaleza Ay, estás llorando, bebé No me lo hagas con la naturaleza No me lo hagas con la naturaleza Te estás llorando, bebé, no llores Te estás llorando, bebé Paquete Hola, bebé Te voy a cantar una canción A ver cómo te sientes, ¿ok? Bueno, ya, puedes cortar desde allá, tengo que irse otra vez de nuevo, sí Otra vez de nuevo No